Bien, estoy ubicado entre la calle que divide la central de abastos y las instalaciones de la feria. Esta calle en lo principal está hecha un chiquero y es que hay montones de basura que nosotros podemos presumir que es de la que se recolecta precisamente en la central de abastos. Quienes limpian así de sencillo, la avientan aquí a este lugar. ¿Por qué les digo esto? Porque en su mayoría es basura que se produce de cáscaras de naranja, de frutas, legumbres, de todo esto que se ha estado acumulando y hoy mantiene precisamente esta calle plagada de un montón de basura sin que nadie le ponga remedio ni las propias autoridades precisamente de la central de abastos ni las propias autoridades municipales. Si bien las propias instalaciones de la feria también están demasiado sucias, pues esto es un descontrol tremendo. Bueno, y tal y como se lo hemos señalado a lo largo de este lugar se puede apreciar precisamente todas las bolsas negras. Quiero pensar que se recopilaron ya sea de aquí o de adentro o de algún otro lugar, pero que fueron abandonadas y esto está convertido en un chiquero. ¿Por qué es importante esto? Porque es una zona de acceso precisamente a la colonia universidad. ¿Por qué es importante? Porque es una zona de acceso a los centros de justicia que están ubicados en lo que eran las instalaciones del estadio de béisbol Cuauhtémoc. ¡Gracias!